Señores y señores, espero que puedan poner los cinco sentidos durante unos minutos en este vídeo porque vamos a explicar por qué los mercados van a dar tremendísimamente la vuelta y cómo podemos aprovecharnos para hacer caching caching de esta situación. La semana pasada J. Powell nos daba este discurso y parecía que era un poco más dobbish. No sé de dónde salió el movimiento del mass media de que J. Powell ha sido dobbish porque yo vi una FED que dijo bien claro, prefiero pasarme de largo que no quedarme corto. Prefiero aplastar la economía que no quedarme corto subiendo tipos. Un observador entonces objetivo podría ver que la inflación aún no está retrocediendo. Teníamos datos macroeconómicos el viernes pasado que nos estaban indicando que se está sobredisparando y que la inflación misma está socavando el crecimiento económico. La reacción de los mercados a los eventos de la semana pasada sugieren que los mismos creen que el crecimiento se va a desacelerar lo suficiente como para evitar que la FED suba más allá de diciembre y lo suficiente como para provocar recortes de tipos a principios del próximo año. Incrustada pues en esa apuesta está la creencia de que la inflación está a punto de caer por un precipicio o que no lo está, pero el banco central no actuará lo suficiente para sofocarla. Se conecta pues con una segunda suposición ampliamente difundida en Wall Street que es que una recesión va a ser corta, superficial y difícilmente detectable. Parece que es este el sentimiento del mercado. Hay algunas razones lógicas para la primera apuesta. Primero, el informe del PIB del segundo trimestre del jueves marcaba dos lecturas negativas consecutivas del PIB. Porque independientemente de cuándo los economistas de la Oficina Nacional de Investigación Económica decidan formalmente que comience una recesión, la recuperación de Estados Unidos ha terminado y la actividad se está contrayendo. En segundo lugar, Jay Powell decía que las tasas de interés ahora son neutras o el nivel en el que las tasas no son ni estimulantes ni restrictivas. El comentario ayudaba a impulsar repuntes tanto en las acciones como en los bonos por la interpretación de que si las tasas son neutras, las tasas no necesitan subir mucho más. Pero estos dos factores detrás de las expectativas de un final rápido de los aumentos de tipos y una rápida reversión, en mi opinión son una locura. La suposición entonces de que cualquier recesión se avecina debe ser ligera parece también bastante endeble. Consideremos los datos que tenemos publicados, pues, el viernes de la semana pasada, si mal no me equivoco, me puedo poner, me puedo poner. El índice de costo de empleo, que muchos economistas dicen que es la mejor medida de compensación de los trabajadores, mostraba que los sueldos y los salarios privados aumentaban un récord de 5,7% al año anterior. Esta es una impresión que va a mantener despiertos a los funcionarios de la Fed, sin duda, lo que hace que otra subida de 0,75 puntos porcentuales en septiembre sea más probable de lo que los inversores ahora mismo están apostando. Mientras tanto, el índice de gastos de consumo personal, menos alimentos y energía, la métrica de inflación favorita de la Fed aumentaba en junio, o la tenemos por aquí, aumentaba en junio respecto al mes y al año anterior. Analizábamos efectivamente en el vídeo del viernes de la semana pasada. Los economistas de City advierten que los inversores están apostando prematuramente por un giro moderado. Creen que la Fed, estos inversores y este mercado, creen que la Fed ya ha parado de subir tipos. Además de los datos salariales más recientes, los mismos economistas observan en búsqueda de señales de que los precios al consumidor y los salarios se están, digamos, relajando. Y dice que la desaceleración del crecimiento y la disminución sobre los precios de los bienes no son razones suficientes para ser optimistas de que la inflación va a caer. Es probable que los aumentos de los servicios y la vivienda se mantengan relativamente fuertes e incluso se aceleren, lo que significa que la Fed va a tener que subir más de lo que los mercados se esperan. Incluso los funcionarios pueden pensar ahora mismo que no les hace falta subir tanto. Los datos de la vivienda más reciente respaldan la opinión de que sí hace falta subir porque aún con tremendísimas subidas de mortgage rates todavía estamos viendo un mercado de housing bastante apretado. Los precios de las viviendas subieron un 20,5% en el último mes con respecto al año anterior. Habla de una muy buena inversión, según muestra el último índice de precios de viviendas de S&P Case Shiller. Es como la empresa de alquiler de viviendas Invitation Home, el tíker INVH, INVH lo tenemos aquí, decía que el crecimiento de la tasa de alquiler de nuevos arrendamientos y renovaciones aumentaba un 17% y un 10% respectivamente en el segundo trimestre respecto al año anterior. Los analistas de vivienda predicen que la apreciación de los precios de viviendas se va a enfriar este año, pero los alquileres van un año por detrás de los precios de las viviendas y mantendrán el componente de la vivienda de los principales indicadores de inflación, alrededor del 40%, el índice de precios al consumidor y una cuarta parte del PCE, elevado o elevando más allá del fin de este año. El mercado laboral también respalda con cautela estos movimientos de que la FED va a tener que subir tipos mucho más agresivamente de lo que los mercados están estimando porque no creemos que tengamos un mercado que baje de una tasa de desempleo del 3,6% este mismo viernes. Aunque sí hay signos de desaceleración de la demanda laboral, la mano de obra sigue siendo particularmente escasa en el sector de servicios. Eso es especialmente crucial a medida que el gasto se desplaza de bienes a servicios después del auge de bienes impulsado por la situación, porque no teníamos bienes suficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Los datos de la FED de Atlanta muestran que los salarios del sector servicios aumentaban un 6,6% en junio respecto al año anterior, más del triple del nivel consistente con la meta de la inflación de la FED, del 2%. El punto de Powell sobre cómo llegar a neutral, además, plantea preguntas adicionales. Tenemos efectivamente aquí. Si bien del 2,25 al 2,25 puede ser una tasa neutral con una inflación del 2, es una tasa extremadamente acomodaticia con una inflación del 9%, tuiteaba nuestro compañero Bill Ackman de obviamente Square Capital. Agregaba que debido a que la inflación reduce el costo de los préstamos y dado que el costo del dinero ajustado a la inflación sigue siendo muy barato, todo el mundo está incentivado para pedir prestado y gastar, lo que alimenta a la inflación. Ackman decía que si bien cree que la inflación comenzará a bajar pronto, no ve ninguna perspectiva de volver a la meta sin tasas sustancialmente más altas, 4% o más, que se mantienen en estos niveles durante periodos prolongados. Hablábamos efectivamente de la posición de Ackman la semana pasada y decíamos de cómo la FED se está disparando los pies puesto que está dejando que los mercados, digamos, le guíen en vez de ser absolutamente todo lo contrario. Ackman, como vemos, continuaba diciendo que neutral es el nuevo transitorio, por así decirlo. Joseph Wan, también el exoperador senior de la empresa de los mercados abiertos de la FED, dice que las expectativas de los mercados de un pivote moderado de la FED a principios del próximo año, quiere decir de que la FED deja de subir y empieza a bajar, está empeorando obviamente la situación al aliviar de manera efectiva las condiciones financieras, a medida que aumentan los precios de las acciones y caen los rendimientos de los bonos, antes de que la inflación llegue a su punto máximo. Los mercados están apostando por un camino de política monetaria que es inconsistente con un regreso a la inflación del 2%, solo están dificultando el trabajo de la FED. Eso es, sin mencionar el lado más tranquilo de este ciclo de ajuste, el ajuste cuantitativo. O sea, la reversión de algunas de las compras masivas de bonos de la era de la situación, que duplicaban el balance de la FED de alrededor de 9 billones de dólares, está reduciéndolo a 95.000 millones de dólares por mes, no en agosto, sino en septiembre. Estamos ahora mismo en 46-47 al mes, el doble del ritmo actual. Esto obviamente va a atenuar cualquier aceleración, una posible desaceleración en los aumentos de tipos. Es obvio. Es muy posible que este quantitative tightening finalice antes, es decir, la retirada de los dólares, es decir, la quema de dólares por parte de la FED, finalice antes de los dos años aproximadamente que J. Powell sugirió que duraría y al igual que es posible que la FED se estremezca y no recupere la inflación en el corto plazo. Pero debido a que la inflación en sí misma sigue acumulándose en la economía, no solo el esfuerzo de la FED va a ser necesario para combatirla, puesto que está carcomiendo el crecimiento, sino que la FED lo que necesita ver, o la inflación lo que necesita ver, es a los mercados capitular. No es ninguna sorpresa que cuando los mercados suben, la economía sube con los mercados, por decirlo de alguna manera. También tenemos que darnos cuenta, y lo vuelvo a mencionar, lo hablábamos la semana pasada, AT&T decía que clientes cada vez más y más de Internet están atrasando en sus facturas por un servicio que la mayoría de las personas consideramos tan esencial como el agua o la electricidad. Sigue siendo cierto que algo, la inflación o el crecimiento, tiene que ceder. Pero no es una elección nada sencilla, dada la cantidad de inflación que está perjudicando a los hogares y a las empresas, y que todavía no hemos visto cómo las mismas empresas reportaban en sus resultados trimestrales, al menos no de como nos lo esperábamos. Una victoria del mercado sobre la Reserva Federal en este punto sería... ilusoria, lo que resultaría en un daño económico aún mayor a largo plazo. Lo que puede suceder, desgraciadamente también, es que la Fed acabe pivotando ni más ni menos que por unas elecciones que están a punto de suceder en noviembre, las elecciones de mid-term elections de los Estados Unidos. Como anunciaba la demócrata Elizabeth Warren, la Fed lo que está haciendo, subiendo estos tipos de interés, es provocar una recesión. Yo no sé qué cree esta compañera que necesitamos para recortar la inflación. Matar a Putin y poner a Elizabeth Warren sacando petróleo. Pero luego no, porque las petroleras son malas, entonces no podríamos sacar petróleo, hay que hacer efectivamente otra cosa. No lo sé, señores y señores. De todas maneras, como les estaba diciendo, este rally es completamente necesario, sí, en los niveles que estamos en 3.600, pero llevamos un poco más ya del 10%, casi acercándonos peligrosamente a un 20%. No sé yo si veríamos más bien pronto que tarde un tremendísimo reversal, que nos volviese a reajustar estos... 3.800, 3.900 serían unos niveles a los que yo me encontraría más o menos cómodo con el mercado ahora mismo. Es cierto que podríamos estar en una situación un tanto lateral, pero yo, como les decía, aquí sería más vendedor que comprador. A no ser que estemos hablando de trades, a no ser que estemos hablando de trades de intradía, swing trades, a posicionarnos en quizás compañías que se caen por un precipicio mientras que el resto del mercado sube, pues estas compañías pueden tener efectivamente un movimiento alcista, más o menos lo que hacemos en el grupo privado Discord, cada vez que comprometo acciones, posiciones, opciones, cualquier cosa, con tal de sacar dinero de este mercado con esta volatilidad, os lo dejo saber, primer link de la descripción del vídeo. Con la misma, señoras y señores, nos encontramos ante una situación extraordinariamente interesante. Creo siempre, sobre todo en estas situaciones macrogeopolíticas, macroeconómicas, que ser un poco contrario a cómo evoluciona el mercado, acaba pagando, sobre todo si no somos contrarios aquí mismo, ni aquí mismo, sino si somos contrarios cuando estamos un poco sobre extendidos, que creo que el mercado, más o menos pronto, acabará alcanzando, que tenemos el consenso de que si estamos sobre comprados, hay que venderse. Ya nos conté también, la última cosa y ya nos vamos. Tenemos un dato macroeconómico un tanto caliente para la economía estadounidense y todo este mercado acabará cayendo como un castillo de naipes, puesto que la Fed necesita ver un mercado, una economía que se está apagando para decir, uff, yo ya no puedo subir más tipos de interés porque la economía se está desacelerando. Si vemos un mercado de, el mercado de houses sigue caliente, si vemos un mercado de empleo caliente, si vemos unas cifras de inflación calientes, que aparentemente no lo van a ser, van a ser muy bajas, 0,3% mes tras mes, sería un 0,2% inferior a las cifras de inflación que tenemos ahora. Esto lo vamos a poder ver aquí ahora mismo. Se estima, se estima, Bernardo no estima nada porque Bernardo después del último mes como quedó calentito con este 1,3. Se estima que la inflación de julio vendrá al 0,3 mes tras mes. ¿Qué quiere decir esto? Si comparamos la inflación de julio del año pasado de 0,5, nos quedará un net de menos 0,2 que se lo restaremos el 9,1 y será 8,9. Esto puede ser muy positivo para los mercados en principio porque podemos decir oh Dios mío, la inflación ha alcanzado ya su punto máximo. Hemos alcanzado este 9,1 y nos venimos hacia abajo. Al menos esto sería así por un mes. El gran problema es que el mes de agosto viene con otro 0,3 así que deberíamos lograr otro 0,3 de inflación en agosto y un 0,4 en septiembre para decir que lo hemos logrado. A partir de octubre, noviembre y demás como parece un poco más fácil pero bueno, como les decía nos quedan un par de meses un tanto de extraordinaria volatilidad y en la que hay mucha oportunidad para hacer cachín. Con la misma señores si yo no los entretengo más espero que hayan disfrutado de este vídeo. No se olviden de darle al botonazo de me gusta si lo han hecho. No se olviden de sonreír, ser felices, decirle a sus personas queridas que las quieren y como siempre nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!